Para quienes nos siguen en la cuenta de Primera Línea, queremos informarle que en estos momentos integrantes del sindicato de la sección 9 de los trabajadores de salud, pues inician una toma de las oficinas centrales de los servicios de salud. Ya están instalando sus casas de campaña frente a este inmueble. Y bueno, comentan que son 300 trabajadores aproximadamente los afectados ante la falta de pagos en el Estado. ¿Cuántas personas han sido afectadas en estos sindicatos? 300 trabajadores y 300 trabajadores. Hoy inician este plantón. ¿Qué tiempo va a estar? Es indefinido. ¿Hasta qué? Hasta que se haga una mesa de trabajo y se entreguen las 39 bases, se hagan extensivas las condiciones generales de trabajo. La sala constitucional ya dictó esa sentencia a la autoridad de los servicios de salud de Oaxaca y tiene que cumplirla. Y se empiece a tramitar la situación del sueldo base tabular para todos los trabajadores de Oaxaca. Hace unos días usted en un video aplaudía la llegada de Juan Díaz Pimentel a los servicios de salud. Es un ser humano y nosotros nos tenemos que solidarizar con los funcionarios. Pero cuando actúan de un día para otro, inconscientemente y sin conciencia, no podemos seguirlo solapando. No podemos ser cómplices de algo nefasto y semejante que actúa un ser humano de la noche a la mañana. ¿Exigirán la destitución de ese funcionario? Nosotros no tenemos la autoridad para destituir a nadie. Nosotros exigimos que cumpla, que cumpla como lo marca la ley, como lo marca la constitución. Y que pongan al que quiera poner el señor gobernador, pero que le cumpla al pueblo de Oaxaca nada más. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.